Y tú, ¿qué buscas en una misura? Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Barca Adentro Buenas tardes, iniciamos con su noticiero Barrio Adentro Iniciamos con noticias del Mes del Amor Eficaz Este sábado 16 de febrero, Comunidad del Barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar Conmemoró los 53 años de la siembra de Camiloto Restrepo Estamos con Mario Rivas, integrante de la Brigada Julio Antonio Mella Quien nos contará cuál fue el desarrollo de este evento Durante el día de ayer sábado 16 de febrero Dedicamos nuestro día de trabajo barrial Para recordar los 53 años de la muerte de Camilo Torres Pero también recordamos su vida Y la de muchos otros que asumieron un real compromiso por lo más desprovisto Como lo hizo Camilo Se hizo un bonito acto de rememorar los aportes y las experiencias Desde Camilo Torres, de los que hemos puesto nuestras manos Al servicio de los no escuchados, aquellos excluidos de todo derecho Reavivamos ese Camilo Vive desde las barreras pobres de la ciudad Y reavivamos la siempre y necesaria vigencia de su pensamiento Bueno, fue un emotivo acto Lleno de sentimientos y de mucha memoria Donde volvimos a pasar por el corazón todas las experiencias camilistas Y las formas de cómo nos encontramos con Camilo El culpable de tal importante reunión fue el padre de Manolo Que con su enérgica y pegajosa forma de sentir al otro Nos direccionó el sentir y la memoria Y pues nada, gracias miles a aquellos que aún A pesar de tanta bajeza ideológica Siguen creyendo que la forma de ver la realidad Como la vio y la visionó Camilo Es útil y necesaria para la Colombia de hoy En Noticias Sobre Nuestro América Tenemos en entrevista a Kevin Rangel De la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora Un saludo desde Venezuela De la República Bolivariana de Venezuela República soberana, independiente Les habla Kevin Rangel Militante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora Una de las tantas organizaciones que existen en el país Y que principalmente nos dedicamos al trabajo de base Al trabajo popular A la construcción del proyecto revolucionario y socialista Desde el territorio Bueno, Venezuela hoy entra en una nueva etapa Pudiéramos decir Una nueva fase del plan imperial de agresión contra Venezuela Una operación que la derecha venezolana y el imperialismo Le ha denominado de operación final Que busca derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Un plan en el cual el imperialismo se ha puesto al frente De las órdenes, de las directrices Que ha emanado a sus actores en el país y en la región Un plan orquestado, bien planificado Que ha venido desarrollándose durante más de 5 años Desde el 2013 Que arrancó la decisión por parte del imperialismo norteamericano De llevar hasta las últimas consecuencias El derrocamiento de la revolución bolivariana Y han venido construyendo pues En la región un conjunto de acciones De tomarse O de voltear la incidencia de la revolución bolivariana En el continente Y que bueno, vienen Pudiéramos decir que En tres ejes De manera concreta viene avanzando el plan En lo militar En lo internacional Todo el despliegue diplomático Campaña mediática Un conjunto de mentiras Que se viene generando en los medios de comunicación Para generar una matriz De que Venezuela existe una dictadura De que en Venezuela hay el socialismo Como lo plantean Quebró la economía del país Está generando un éxodo masivo Y que eso genere una crisis humanitaria Y por ende Se necesita un cambio de gobierno Y introducir una ayuda humanitaria Porque bueno, los venezolanos Nos estamos muriendo de hambre Quisiera decir en primer lugar Ante ese escenario Que el bloqueo Financiero y económico Contra Venezuela Desde el 2013 al 2017 Se estima que Le ha costado al país Más de 350 mil millones de dólares En producción de bienes y servicios Bienes y servicios Productos y producción Que se hubiese logrado Garantizar a la población venezolana Una crisis generada por el mismo imperialismo Que está decidido a derrocar al gobierno Derrocar a la revolución bolivariana Y que hoy se pretende presentar Como una opción De ayuda humanitaria De un canal humanitario Que sabemos Que en otros países Como el Medio Oriente Como recientemente en Siria Ha sido la excusa Para tirar bombas Para introducir armas Y apoyar a las contrarrevoluciones Es precisamente Lo hicieron en Nicaragua Y son los actores Que es el alerta Que le hacemos A los países Y a los pueblos En este momento La necesidad De levantarse La voz En la denuncia Contra las acciones Y la agresión Contra Venezuela La necesaria Solidaridad De los pueblos Para frenar Esta locura Que pretende Ejecutarse Contra el pueblo De Venezuela Quien está proponiendo El diálogo Quien está proponiendo La paz Pero que también Va a defender Su soberanía Va a defender La democracia Venezolana Y que bueno Aquí estamos El pueblo de Venezuela Resistiendo Una batida Del imperialismo Una agresión A nuestra economía Pretenden Acabar Con la nación Con el estado Para apoderarse De los recursos La guerra Que quieren Desarrollar Contra Venezuela Es por el petróleo Es por los recursos Energéticos Es por ser La primera Una de las primeras Países Con mayores reservas De oro De petróleo De agua Y precisamente Es lo que nos dicen Los medios En el mundo Y es lo que Las grandes Corporaciones De la comunicación Le están ocultando A los países Y a los pueblos Del mundo Un saludo Desde Venezuela Un abrazo Al hermano Pueblo colombiano En el cual Nos quieren Poner A pelear Nos quieren poner A desarrollar una guerra Porque el imperialismo No va a actuar De frente Quiere delegarle La guerra A el gobierno De Colombia Para que entonces Sea quien Desarrolle La acción Militar Contra El país Soberano Y la revolución Bolivariana Un abrazo En cubrimiento especial Estuvimos En el picadito Por la paz Y la unidad Que se desarrolló En las canchas De la pelota rebelde De la localidad De Kennedy Allí estuvo Tatiana Vamos con la nota El día de hoy Se llevó a cabo La jornada Del picadito Por la paz Y la unidad En su segunda edición El cual Es organizado Por la escuela De microfútbol La pelota rebelde Este evento Tiene como objetivo Forjar un escenario De unidad De los diversos Procesos barriales Y comunitarios Que se han venido Pensando Cómo arar la paz Con justicia social Hoy Nos dimos citas Escuelas de fútbol Popular Organizaciones sociales Colectivos universitarios Entre otros Además de los picaditos De microfútbol Se desarrollaron Talleres de reciclaje Y actividades Recreativas Desde un enfoque Político A continuación El compañero Arturo Díaz Y la compañera Tatiana Suárez Profesores De la pelota rebelde Nos contarán Un poco De su experiencia El picadito Por la paz Y la unidad Surge En el 2017 Gracias a la propuesta Pues de El equipo De profesores Y profesoras De la pelota rebelde Surge como Una iniciativa En donde Nosotros Los procesos Territoriales Y barriales Empezamos a hacer Un proceso De verdad De reconciliación Con los Y las Excombatientes De las Farc Para ese Entonces Esto surge Pues Debido a una Necesidad Que nosotros Reflejábamos En un estudio Que realizamos Es que Los compañeros Y las compañeras Excombatientes De las Farc Iban a llegar A estos Territorios Y como Nosotros Desde las Organizaciones Sociales Ibamos a empezar A agenciar Procesos De verdad En donde Nos vamos A reconciliar Entre hermanos Y hermanas Y entre Colombianos Y colombianas El picadito Por la paz Se realiza En el barrio Unir Uno De la localidad De Techo Tiva Esto Pues es Totalmente Autogestionado Y totalmente Pues hecho Con las manos Y pues Con las ganas De todos los procesos Porque se construye Una verdadera paz Con justicia social Y que entre Todas las organizaciones Que estamos trabajando En el territorio Podamos Pues generar Procesos de unidad En miras A que El territorio Pues pueda Generar los cambios Necesarios Y las transformaciones Necesarias Bueno La jornada Estuvo Bastante nutrida Por las diferentes Organizaciones Que nos acompañaron Aparte de lo deportivo Tuvimos Talleres En distintas En distintos temas Por un lado Estuvo todo el tema De reciclaje Con los compañeros Y las compañeras De la Roma Que lo trabajan Muy fuertemente Desde su escuela Son unos Y unas aliadas De la liga De fútbol Popular También La fiebre amarilla Estuvo haciendo Unas actividades Recreativas Y Durante Todos los partidos Estuvo hablando Sobre qué es esto Del picadito Por la paz Para que las personas De la comunidad Y de las diferentes Organizaciones Supieran Que no Solamente Estábamos jugando Un torneo Específicamente En lo deportivo Sino que iba Más allá Con un Tinte político Social De unión Principalmente Y de trabajar Por la paz Con justicia social Desde los mismos Barrios Y los territorios En los que vivimos Mandamos un saludo Para todos Los compañeros Y las compañeras De barrio adentro Que nos estuvieron Acompañando Gracias por Por el espacio Que nos abrieron Esperamos que En otras jornadas También nos puedan Acompañar Y Invitamos a todas Las organizaciones Y procesos Para que nos unamos Para que tejamos Redes de Camaradería Y entre todos Y todas Podamos construir Lo que soñamos Para los niños Y niñas Por lo que Trabajamos día a día Por lo que Nos levantamos Los domingos Los profes Y las profes Por este fútbol Popular En el que creemos Y en el que soñamos Y esta semana Tendremos dos Recomendados culturales Nuestras compañeras Seidy y Natalia Nos hablarán de ello Adelante chicas En el recomendado cultural De esta semana Podremos encontrar El evento titulado Debates libertarios Frente a la actualidad Colombiana Movimientos populares Conflicto armado Y paz Este evento Se llevará a cabo El lunes 18 de febrero A las 5 pm En el auditorio Camilo Torres De la Universidad Nacional de Colombia En este debate Se propone revisar Cómo afrontar La remitida Del no liberalismo Y el paramilitarismo En Colombia Y el asesinato De líderes Y lideresas sociales Desde una perspectiva Libertaria Y gestada desde abajo Se contará Con la participación De los profesores Mauricio Archila Y Santiago Gómez Obando El noticiero Barrio Adentro Extiende la invitación Como medio de comunicación Alternativo y popular A que todos participemos De este evento Como recomendado cultural Los invitamos A visitar La exposición El testigo En el claustro De San Agustín Exposición Que relata Las memorias Del conflicto Armado En Colombia Las huellas Y por medio De más de 500 Fotografías A blanco Y negro Todo aquello Que sucedió Durante 50 años De conflicto Armado Esta exposición Se lleva a cabo Por el fotógrafo Jesús Zabat Realizada por La Universidad Nacional De Colombia Agradecemos A toda nuestra audiencia Por acompañarnos Y las y los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Como Noticiero Barrio Adentro Y en Twitter Como NotiB Adentro Noticiero Barrio Adentro Información popular Desde los barrios Y tú que buscas en una misura Música Información Género Fútbol Debate El parche Cultura Eventos Derechos humanos Poesía El barrio Y mucha revolución Estás buscando Radio Barrio Barrio Adentro Música 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 Música